Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario Viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores Y esta memoria viene con sus propias lecturas Así que hoy tenemos dos opciones para el Evangelio Yo he escogido la primera que viene del Evangelio de Juan Capítulo 19, versículos 25 al 27 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús Estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy Pero antes de entrar al Evangelio propio Digamos algo acerca de esta memoria Que celebramos hoy Nuestra Señora de los Dolores Es una memoria, una celebración Que tiene larga historia Particularmente desde el siglo XIV Cuando se hizo esta conexión De los siete dolores de María Con su experiencia Con su trayectoria Caminando junto a su Hijo Y Señor nuestro, Jesucristo Esta escena Esta imagen De Nuestra Señora de los Dolores Ha dado A causa de Muchas interpretaciones Artísticas Entre ellas La famosa de Miguel Ángel En el siglo XV De la Pietá Que hoy en día Si tienen la oportunidad De visitar el Vaticano Pues verán Esta bella Expresión de la Pietá Por Miguel Ángel En mármol Es impresionante Ver esa obra de arte En piedra Y parece que tiene vida Los pliegues de la ropa La expresión en la cara El cuerpo Sin vida de Jesús En los brazos de María Es una expresión Bellísima No solamente artística Sino también De la teología Que se manifiesta Del dolor de María También De recibir al cuerpo Sin vida De su Hijo Bajado de la cruz Aunque no hay Una referencia Bíblica De esto Es lo que La imaginación Es lo que por ejemplo Hemos incluido En el Viacrucis En la estación Número 13 Cuando A María Le entregan El cuerpo Sin vida De Jesús Igualmente Como También El encuentro De Jesús Con María Rumbo al Calvario En la cual Tampoco hay Una referencia Bíblica Pero que también La tenemos Aquí como parte De estos Siete dolores Que conectamos Con la trayectoria La misma De María En su caminar Con su Hijo Y Señor ¿Cuáles son Los siete dolores Que a veces Son interpretados Artísticamente Como siete espadas Que traversan El corazón De María Y son estos El primer Misterio O el primer dolor De María Es la profecía De Simeón Recordamos En el Evangelio De Lucas Capítulo 2 Versículos 22 Cuando María Y José Llevan al niño Jesús A presentar Al templo Que es Parte del rito Según la ley Mosaica De presentarlo Al templo Y dar las ofrendas Por el primogénito Y de ahí Esperando Está el profeta Simeón Que toma al niño En brazos Y dice esa bella Profecía Acerca de él Y María Al escuchar Esas palabras De este hombre Este anciano Profeta Pues el evangelista Lucas Tiene unas palabras Que repite Varias veces En su evangelio Y María Guardaba estas palabras En su corazón Y después El segundo dolor De María Es la huida De la sagrada Familia A Egipto Recordamos El evangelio De Mateos Cuando Herodes Entera De que ha nacido O que va a nacer Este niño Que será Rey de los judíos Se siente amenazado Y entonces Cuando Los reyes magos No regresan A ver la noticia De dónde Y cuándo Nació este niño Pues entonces Herodes Sintiendo esa amenaza Manda matar A los niños Nacidos En ese tiempo Más o menos Entonces José Llevando a María Y al niño Huyen a Egipto Para salvar su vida Y esto es Lo encontramos En el evangelio De Mateos Capítulo 3 Versículo 16 Al 18 Después tenemos El dolor Número 3 Cuando Ya el jovencito Jesús A los 12 años Es llevado Para las celebraciones Principales De la comunidad Judía Y ahí Al regresar Se les pierde Entonces La pérdida Y encontrada Del niño En el templo Que la encontramos La referencia La encontramos En el evangelio De Lucas Capítulo 2 Versículos 41 Al 52 Y después El número cuarto El cuarto dolor De María Aunque no tiene Una referencia Bíblica Es la imaginación La que ha creado Esta escena El encuentro De María Cuando Jesús Va cargando Su cruz Hacia el Calvario Donde será Crucificado Aunque hay Una referencia Bíblica De Jesús Que se topa Con un grupo De mujeres Yo creo Que esa fue La inspiración De imaginar Este encuentro De Jesús Con María Cuando él Llevaba La cruz A cuestas Rumbo Al Calvario Y este es El cuarto Dolor de María Que también Está incluido En el Viacrucis El quinto Dolor de María Es la crucifixión Y muerte De Jesús Que lo tenemos En los cuatro Evangelios Pero es El evangelio De Juan El que hemos Leído Hoy Donde Específicamente Nos dice El evangelista Juan Que María Estaba Al pie De la cruz En los otros Evangelios Solamente Nos dicen Que había Un grupo De mujeres Que estaban Cercas De la cruz Pero es Solamente Juan Que pone A María Aunque no la Nombra por nombre Simplemente Dice La madre De Jesús Es curioso Que el evangelista Juan Nunca le pone Nombre A la madre De Jesús Simplemente La nombra Como eso Madre De Jesús Pero nunca Por su nombre Y junto A ella Están María Clofaz Después María Magdalena Y el famoso Misterioso Discípulo Amado Que tampoco Se le da Nombre Algunos Algunos Dicen Que representa Al evangelista Juan Otros Dicen Que quizás Representa Al ideal Del discípulo O sea Aquel Que cree Aún solamente Cuando ve La tumba Vacía Así que Este es el Quinto Dolor de María La crucifixión Y muerte De Jesús Después El sexto Dolor de María Es cuando Bajan a Jesús De la cruz Nuevamente Este está Expresado En la obra Artística De la Pietá De Miguel Ángel No hay Referencia Bíblica Pero Nuevamente Aquí La imaginación Construye Esta escena De que María Recibe El cuerpo Sin vida De Jesús Esto lo tenemos En el Viacruz En la estación Número 13 Y después El séptimo Dolor de María Es Jesús Puesto En la tumba Esto es algo Que los cuatro Evangelios Nos narran Ahora ¿Cuál es el propósito De esta De esta Fiesta Esta memoria Que celebramos En torno a María? No pues Es muy humano Pues también Imaginar El dolor De María De ver a su hijo Sufriendo De ver a su hijo Ser tratado De esa manera Peor que un criminal Verlo crucificado No Y María Pues Viviendo Esta escena Viviendo Este sufrimiento Esta pasión Esta muerte De su hijo Y preguntando Señor Es tu hijo ¿Por qué? No Entonces Nosotros Al Conectar Estos dolores De María Con su Trayectoria No solamente Como madre De Jesús Sino Como discípula Que es aquí Donde se encuentra Verdaderamente La gloria De María En su Disipulado En su Sí A pesar De lo que tuvo Que sufrir Al ver a su hijo Ser tratado De esta manera Y que ella Sin entenderle Por qué Las cosas Tener que decir Señor No entiendo El por qué Pero tú sabrás Pero Hágase tu santa Y divina Voluntad Entonces Nosotros Leyendo Acerca de estos Dolores De María Pues la Acompañamos En su dolor Por la pasión Y muerte De su hijo Que también Después Nos une A la pasión O sea Al sufrimiento De la humanidad María Nos enseña Al acercarnos A su hijo Al acercarnos A la pasión Y muerte De su hijo Entonces También Ella nos acerca Al sufrimiento A la pasión Y muerte De los hijos E hijas De Dios Sabes Que sufren Inocentemente Entonces María María Nos ayuda Nos ayuda A acercarnos A la humanidad Sufriente Y en esta Memoria Y en esta celebración Pues es algo Que debemos Tener en mente De que no simplemente Nos acerca a Jesús Sino también Nos acerca A la humanidad Sufriente Hoy en día Fue el Papa Pío X En el año 1913 Que puso Esta O que colocó Esta memoria Esta celebración De Los dolores De María Con la pasión Y muerte De Jesucristo Unir 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 El sufrimiento De María Que nos acerca A su hijo Que nos acerca A la humanidad Sufriente Bueno Pasemos ahora Al evangelio Que ya hemos Mencionado Algo De este evangelio De Juan Donde tenemos La escena De La madre De Jesús Que no se le da Nombre Simplemente Se le menciona Por madre De Jesús Que está Al pie De la cruz Junto con María La de Cleofaz Y María Magdalena Y también Junto a ella Se encuentra Este misterioso Discípulo Amado A quien Desde la cruz Y aquí Es impresionante Que Jesús Estando En su suplicio Estando En su cruz Aún tiene La delicadeza La sensibilidad De decir Que irá a hacer De mi madre Entonces Desde la cruz Entonces Une A su madre Con este Discípulo Amado Entonces Desde la cruz Le dice Mujer Ahí está Tu hijo ¿Por qué mujer? ¿Por qué no le dice Mamá? ¿Por qué no le dice María? ¿No? Es algo interesante Parece Que Jesús Desde la cruz Manifiesta Cierta frialdad ¿No? Y no No es una frialdad Aquí Los evangelistas Particularmente Juan Está jugando Con el significado De María En contraste Con El significado De Eva Que tiene El papel En la caída O sea En como El pecado Entra Pues María Es la nueva Eva Si por medio De una mujer El pecado Se introduce Por medio De otra mujer Entonces Se nos da La salvación Que es la madre De nuestro Señor De nuestro Redentor ¿No? Y por eso Esto de mujer Ahí está tu hijo ¿Quién es la primera mujer? Eva ¿Quién es la nueva mujer? María Luego dijo Al discípulo Al discípulo Amado Ahí está tu madre Y desde entonces El discípulo Se la llevó A vivir Con él Así que Es interesante Como el evangelista Juan Pone esta Sensibilidad Esta preocupación De Jesús Aún él Colgando en la cruz Aún él Digamos A puertas De su muerte Preocupado Y con esta Sensibilidad Y detalle Decir ¿Qué irá a hacer De mi madre? Y entonces Ahí La pone En 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 los brazos De Juan O del discípulo Amado Y el discípulo Amado En brazos De María Para que Se cuiden Unos de otros ¿No? Una bella Expresión Muy humana Una sensibilidad Exquisita Del amor Que une A Jesús Con su madre Y él Y también La necesidad ¿No? De que una mujer Pues que no Que no tiene esposo Un viuda José ya no No aparece En la vida de Jesús Ya para entonces Y que ahora Que el único hijo Pues este Muere Pues quedará Desamparada Desamparada Entonces ahí Jesús Tiene esta delicadeza Esta preocupación De que su madre No quede Desamparada Y la pone En contacto La pone En relación Con su discípulo Amado Un bellísimo Detalle Nuevamente Del amor Entre madre E hijo Hijo Y madre Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Misionero Claret Misionero Claret Misionero Claret